Mi Sentimiento Como el tiempo en los años y en las penas la sangre Como el tiempo en los años y en las penas la sangre El lindón en mi pecho se enciende y se agita No puedo olvidarte, tantas cosas bellas de ti que me invaden No puedo escapar de sentir tanto amor Manantial de ilusión, eres tú mi adorada Mi vida, mi fe, mi pecado, mi canto, mis penas, mi risa, mi llanto Mi luz, mi tiniebla, presente, pasado, verdad y leyenda Mi día, mi noche, mi sol, mi luna, mi estrella, mi cielo, mi tierra Lo dulce, lo amargo, mi paz, mi zozobra, amor sin frontera Mi día, mi noche, mi sol, mi cielo, mi luna, mi tierra Mi paz, mi zozobra, mi amor, lo dulce, lo amargo, mi Dios Lidia García, que Dios me la bendiga Oscar Fabián Calderón y Guillermo Romero Salamanca De buenos tiempos Alonso Carlos y Julio Luis Santurro Ayer es un pasado muerto La vida no tiene reemplazo ¿Por qué perder el tiempo Si aquí estamos de paso? ¿Por qué perder el tiempo Si aquí estamos de paso? Pasajeros comunes, aquí en este mundo Somos los humanos, que en cada momento Juntos que vivamos, volvamos los uno En el mismo los dos Ya no puedes perder Mi adorada que sea Mi vida, mi fe, mi pecado Mi canto, mis penas, mi risa, mi llanto Mi luz, mi tiniebla, presente, pasado Verdad y leyenda Mi vida, mi noche, mi sol Mi luna, mi estrella, mi cielo, mi tierra Lo dulce, lo amargo, mi paz, mi zozobra Amor sin fronteras Mi día, mi noche, mi sol Mi cielo, mi luna, mi tierra Mi paz, mi zozobra, este amor Lo dulce, lo amargo, mi Dios Nelson Triviño Maxaleno García